Hola amigos, yo me llamo Nico, y hoy quiero contaros la historia de un niño que no quería leer. Pablo era un niño que no quería aprender a leer. Tantas letras juntas me parecía un aburrimiento enorme. Y no terminaba de entender por qué a todos los mayores y muchos otros niños disfrutaban tanto con la lectura. Como Pablo le gustaban mucho las historias de los monstruos, un día fue a una biblioteca donde se encontraba un joven bibliotecario que era capaz de inventar los monstruos más alucinantes. Siempre que llegaba un niño y le pedía un libro, le contaba la historia de un monstruito nuevo que él había inventado. Hola niño, ¿buscas algún libro? No, los libros no dicen nada interesante. ¿Cómo que no? Respondió el bibliotecario. Claro, no dicen nada de monstruos que es lo que a mí me gusta, añadió el niño. No puedo creerlo, exclamó el bibliotecario. ¿Aún no te has enterado de mi secreto? ¿Te lo he contado? ¿Qué secreto? El dependiente cogió un libro de cuentos, lo abrió por el principio y lo enseñó a Pablo. ¿Qué ves aquí? Letras solamente. ¿No ves algo diferente? No. Veamos, y comenzó a leer. Había una vez un monstruo azul que le gustaba jugar con los niños, pero como era un poco raro, ningún niño quería jugar con él. Pablo le dijo al bibliotecario, a mí me gustan mucho los cuentos de monstruos. Pues si sigues leyendo descubrirás muchos otros monstruos que aparecen en las hojas de este cuento. Te voy a revelar mi secreto. No se lo digas a nadie. Mi secreto es este. Cuando leo un libro de monstruos, yo le pongo cara y cuerpo a lo que estoy leyendo y así me invento tantos monstruos como quiero. Depende de mi imaginación. Te dejaré este para que tú en tu casa lo leas y mañana vienes y me dices los monstruos que has encontrado. Pablo le agradeció al bibliotecario que le hubiera revelado su secreto. Cogió el libro y se marchó a casa y comenzó a leer el libro de cuento. Efectivamente, allí fue descubriendo muchos monstruos a los que él les ponía cara de acuerdo con su imaginación. Ese día descubrió monstruos rojos, azules, amarillos, con diversas formas de acuerdo como él se los imaginaba. Desde aquel momento era raro no encontrar a Pablo con un libro en la mano, buscando los monstruos que escondía en él. Y él se imaginaba. Pablo se dio cuenta que en los libros hay miles de cosas nuevas que se pueden aprender.